El hospital, bueno, observando material que se ha incorporado y de qué manera se trabaja como encargada del lugar y también de las compras un poco pesaces, que son frecuentes este tipo de adquisiciones del hospital, ¿no? Sí, ese tipo de compras, yo soy la responsable del área de compras. Se hace generalmente cada seis meses y la idea es mostrar, para llevar tranquilidad a la población, que la dirección del hospital y nosotros en general, que somos un montón de gente que trabajamos, queremos dar confort a la población, que la población se quede tranquila, que hay suficientes sábanas, suficientes trazadas, como para atender las necesidades de todas las personas que se tienen. Esa es la idea. Esto ha sido comprado con recursos propios del hospital, no ha sido donación, no recibimos donaciones, hace poco recibimos unas donaciones de un familiar de un paciente, pero en general esto cada seis meses lo compramos y es con recursos propios del hospital. Perfecto. Esa es la idea. La compra se hace en base a que se hace un balance de lo que hay. Claro, sí, sí, sí. Generalmente la gente de enfermería es la que solicita los pedidos, con la anuencia de la jefa del lavadero, y bueno, en base a eso somos con recursos de precios y se pide a varios proveedores la provisión de telas, sábanas, y sobre todo telas, bueno, ella les va a explicar después. Perfecto. Sí, perfecto. Pero bueno, era en realidad ahí, para que vean que la población en general que nosotros estamos trabajando, por el bienestar de la población, como lo hemos hecho siempre. Perfecto. Esa es la idea. Lo que estamos observando aquí, bueno, son sábanas, frazadas, material que se incorpora, ¿no? Sí, Juan, sí. Sí, bueno, yo soy la que le pido a Ana que me faltan sábanas, y bueno, ahora yo le pedí a Ana que me faltaban sábanas, y recibí 120 juegos que ellos compraron. Bueno, y la ropa de quirófano se confesiona acá en el lavadero, que ustedes pueden ver las piezas de telas que están ahí, eso es todo obviamente comprado por la jefa de compra, por el hospital, y bueno, y nosotros confesionamos todo lo que es quirófano, o sea, la ropa, los camisolines, todo, bueno, vestida y quirófano, digamos. Y se hacen las cubrecamas acá, bueno, aparte se hacen ambos para los médicos, médico y enfermero, o sea, eso se hace todo acá, aparte de la parte del lavadero, bueno, así que se trabaja constantemente, acá es todo el año, no se para, y bueno, yo quería agradecerle al doctor Pilone, bueno, a Ana, que yo le llevo la nota a ella, yo le digo, Ana, me hace falta esto, bueno, ella se lo pasa al director, y bueno, obviamente también al señor intendente, porque yo creo que esto tiene gestiones de todos los ejecutivos, ¿no es cierto? Exacto, si vemos aquí las chicas ya están trabajando, que las hay que realizar diariamente, ¿no? Las chicas, sí, las chicas, acá, acá las chicas la verdad es un trabajo continuo, porque el trabajo del lavadero que no es poco, y bueno, ellas ya terminaron la primer tanda que se trae de las 6 de la mañana, y ahora cosen un rato y ya van a buscar ropa a los pisos, y hasta las 12 hay un grupo, después de 12 a 6 hay otro grupo, pero acá es constante el trabajo, sí, de las dos maneras, tanto de ropería como de lavadero. Y lo hacemos con mucho amor, o sea, lo que dijo Ana, se trabaja para el bienestar de la población, porque en definitiva esto acá se trabaja para el pueblo de la cárcel, no para la gente del hospital. Bien, muchas gracias, sí, bueno, 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 bueno.